¿Qué ha pasado en la fase defensiva? El partido de su lado y es duro porque es otra derrota en casa, no conseguimos revertir la situación y hay que intentar seguir. Sí, los partidos son, estamos en todos los partidos, estamos compitiendo, los chicos están trabajándolo mucho, están intentándolo mucho, pero en esta competición los pequeños detalles son fundamentales y el dominar ciertas situaciones, sobre todo en las áreas, te da mucho y te quita mucho y desafortunadamente nos está quitando, no estamos consiguiendo puntos en las últimas jornadas y tenemos que mejorar, tenemos que apretar y tenemos que seguir creyendo. El partido es complicado desde el principio, ellos saben muy bien a lo que juegan, tienen sus ideas muy bien definidas y al final con sus juegos se hacen fuertes y te hacen ocasiones. Es verdad que la primera parte al final hemos conseguido aguantarles bien y también crear nuestras ocasiones y luego en la segunda parte sí que es verdad que nos han cogido alguna vez más la espalda y al final yo creo que puede caer un poco de cualquier lado y en una jugada que han hecho muy bien ayer nos han metido y no hemos podido reaccionar. Es una pena porque yo creo que venimos trabajando bien y justo últimamente los resultados nos están acompañando, pero yo confío plenamente en este equipo que con el trabajo que está haciendo y con el juego que está haciendo y la personalidad que está mostrando en todos los partidos yo creo que los resultados van a llegar. Sí, está claro que no estamos sacando todos los puntos que nos gustaría, al final es una liga muy competitiva, muy difícil, todos los equipos tienen sus armas y es verdad que estamos jugando bien, que estamos compitiendo por lo menos todos los partidos, que no estamos siendo inferiores en ninguno y a pesar de que no estamos consiguiendo resultados yo creo que la dinámica del equipo es esa de pelear todos los partidos y seguir compitiendo y yo creo que siguiendo así, como he dicho antes, los resultados van a llegar. Seguimos en una racha mala, el partido pues yo creo que en la primera parte estábamos bastante bien, hemos sido superiores y ya en la segunda, después del descanso yo creo que ellos han crecido y con golpes a la espalda nos han apretado y han tenido una ocasión y pues lo han metido, jodidos la verdad. Sí, sí, no, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, currar mucho y cada partido pues dejarlo todo y al final pues acabaremos consiguiendo la victoria, estoy seguro.